y hola que tal amigos de youtube y bueno pues sean bienvenidos aquí a un episodio más de rank battles que bueno ya se escogió el nombre de la serie y bueno vamos a ver qué tal nos va voy a escoger a el equipo de nagato nagato yahiko y conan y bueno vamos a ver qué tal nos va con este wey a ver qué 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 tal qué tal nos toca no su su nubismo su prosidad o lo que sea que que sea no bueno está tardando en escoger para para variar todavía no es el wey se tarda le toca escoger mapa la ruina de bestias con cola a ver qué a ver con qué equipo nos sale este wey que por lo que viene su imagen probablemente sea fu y si entra en modo despertar me la va a meter doblada porque fue una y si a huevo que esa vieja contra en modo despertar es es una patada en las bolas gente así que probablemente vean una partida perdida a mí ahorita es lo más seguro pero bueno vamos a vamos a darle a ver qué tal a ver qué tal nos toca no a ver de a cuánto nos tocan los putazos órale puta o para empezar hay lag y yo para empezar hay lag y yo sí para empezar hay lag no 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 espera que así que no alcanza a dar no también ya tengo las de perdí la tengo las de perder y bien cabrón si no ya a huevo me acabas ay no mames y me estoy cubriendo cámara perra a huevo entró la grandota cabrón a huevo a huevo ok no creo que tengas tanta suerte ok te voy a romper la defensa a huevo uy te cagaste y ahorita lo que va esta desgracia es entrar en modo despertar ay fuck es a lo que va esta perra no mames no mames entra en modo despertar nagato entra en modo despertar entra en modo despertar no mames no mames ya valió verga puta madre cámara nagato cañoncito oh fuck no ya valió verga si no es que no es que vean nada más como se arma el desmadre con esta vieja cuando entra en modo despertar si no hubiera sido por eso evidentemente que le ganaba no pero bueno pues ahora si que espero que les haya gustado este episodio de rank battles que pues me ganaron por una mamada por un modo despertar entonces bueno pues me despido nos vemos la próxima y bye bye y y y y y y y y y